Renfe ofrecerá un transbordo por carretera entre Marchena y Araal este fin de semana. El plan alternativo de transporte que ofrecerá Renfe para los trenes media distancia convencional Sevilla-Málaga tendrá cabida del 6 al 8 de agosto por motivos de las obras ADIF para mejorar la infraestructura del lugar. Los trabajos de ADIF ejecutarán losas hormigonadas para sustituir el enmaderado existente, desgastado por el tráfico de vehículos y por los años, del paso a nivel actual en el punto kilométrico 27.286 de la línea Bifurcación de Utrera a Fuente de Piedra. Con esta decisión, Renfe pretende facilitar el tránsito de los vehículos por esa zona. Ante esta situación y el transbordo por carretera entre Marchena y Araal durante el fin de semana, Renfe ofrece la posibilidad de anular o cambiar la fecha del billete sin coste adicional para garantizar el servicio a los viajeros, lamentando junto a ADIF las molestias que estos transbordos puedan ocasionar a sus clientes.